La FIFA cambia los partidos de las competiciones que tiene. Uno de ellos es la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Ahí hay un partido contra Polonia. Polonia era el que se oponía a asistir. Que se recapacite y que se dé vuelta atrás, ¿no? Mira, hay un asunto muy importante. No quisiéramos comentarlo porque es meramente deportivo este programa. Pero la FIFA entra en acción para proteger a los dueños del dinero. Cuando realmente la gente que está bien informada, bien analizando la situación en el enfrentamiento que se está dando en Rusia, o la invasión que hace Rusia, porque todos manejan como invasión, deberían de leerlo un poquito. Yo no estoy en contra de uno ni de otro. Pero lo peor del caso es que la gente, el pueblo es el pagano. ¿Cuántos refugiados hay ahorita en Rumanía, en mismo Polonia? Están llegando casi 400 mil y este fin de semana tienen que llegar casi a un millón de refugiados. Y todavía no es una guerra, todavía no está fuerte todavía la guerra. Pero, ¿qué crees? Viene otro problema que nos va a pegar. Probablemente, incluso si sigue, y si no hay acuerdo que se va a dar el día de mañana, plática de los dirigentes, si no hay un acuerdo, puede suspenderse el Mundial de Qatar. Pero además de suspenderse el Mundial de Qatar, nos puede afectar política y socialmente a todo el mundo. Y México no está exento. Nos dio una torre la pandemia y ahora la economía, peor. Si nos cuidamos o nos descuidamos, si el gobierno federal no se pone las pilas, puede haber una inflación enorme, pero además porque tienen que subir los precios de la gasolina. Pero además los precios de la gasolina, Rusia y Ucrania son exportadores de trigo, de lo que se consume a nivel mundial. Pero además, también ellos hacen microchispas, los teléfonos y las computadoras. Es un problema muy grande. De verdad, no quisiéramos hablar con esto, pero los amigos que saben de la Segunda Guerra Mundial sabrán. Lo que pasa es que esto viene por allá desde la Guerra de los Baratanes, la Primera Guerra Mundial. Es una colita que viene... Fíjate, fíjate que lo que son las cosas. Alemania, cuando estaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Polonia y se suelta la guerra. Así es. Los alemanes invaden Rusia. Ojo, eh. Muchos no saben que Rusia invadió... Alemania invadió Rusia. Sí, sí, sí. Pero el mal tiempo, el mal tiempo... Se congelaron antes de llegar a la guerra. Es correcto, es correcto. Y eso también parece que está reviviendo la historia de la Segunda Guerra Mundial. Es mucho. No vamos a entrar en detalle porque la gente se aburre en estar escuchando estas cosas porque la gente quiere escuchar de fútbol cosas positivas y buenas. Y bueno, ya estaríamos hablando de otro programa de economía en este canal porque sí me están pidiendo un programa de economía. Y lo vamos a hacer con gente que conozca el tema. Y bueno, pues hemos llegado al final del programa. Amigos, yo creo que le tienen toda la información. Carlitos, buena... No, Víctor. ...de apoyo que estamos en ese sentido. Nos vemos en la semana, pues en la semana tenemos que adelantar el programa. Pero además los invitamos a todos los amigos que nos han sintonizado y que están muy cerca de nosotros. Que el día de mañana tenemos el programa de fútbol femenil a las nueve de la noche. Y el martes inicia el programa El color del túnel del tiempo deportivo. Donde estará con nosotros Jorge Blanco, exjugador del Zacatepec, del Atlante y del Potosino. También fue de tu cuadro del Potosino, mi querido Jorge Blanco. Estará también con nosotros Juanito Enríquez, un ex compañero árbitro, fotógrafo profesional. Y siempre estuvo en la bombonera, él estuvo siempre acompañándonos en todos los eventos. Don Juanito Enríquez, que tiene una enciclopedia de fotografías. Carlos, no tienes la idea, amigos. Por eso no dejen de sintonizarnos el día martes. También va a estar con nosotros Genaro Bermúdez, el hijo de ese gran hombre, el Pelé Bermúdez. El negro que jugó, en el buen sentido de la palabra, no me gusta usarla, pero así era famoso. El negro Bermúdez que jugó en los Pumas de la universidad. Y vamos a tocar el tema, los Pumas en sus inicios. Vamos a tocar los mejores jugadores de todas las temporadas, desde su nacimiento de los Pumas. Dumbo López, Hugo Sánchez, hasta los últimos que están, hasta Verón. Darío Verón va a estar ahí, nuestra plática que tenemos en el túnel del tiempo deportivo. Están invitados, amigos. Carlitos, estás invitado. Y no dejen de sintonizarnos. Entonces, mañana arrancamos con, mañana se arranca con el femenil y el martes con el color del túnel del tiempo. Así es, amigos. Cuídense mucho. Genial. Buenas noches, gracias. Y ya no tengamos las azuleadas como lo tuvo la máquina cementera. Estamos en comunicación. Buenas noches a todos. Saludos.